Este evento llamado Smash Factor Gaming X, tiene 10 años, prácticamente es un torneo de videojuegos, lo consideran como el regional latinoamericano, los que compiten en este torneo clasifican al mundial a veces hasta por millones de dólares, viene gente de Japón, de Alemania, de Italia, de India, competidores mundiales que han sido campeones mundiales incluso en Japón para Nintendo, a este torneo están ahorita aquí de hecho y están compitiendo por arriba de 400 mil pesos, entonces es básicamente eso, un torneo de videojuegos profesional con mucho dinero en efectivo en premios y con competidores de gama internacional. The evolution of Smash Factor has been great, I think every year that goes by there's more people from different countries, more people coming together just to play video games and to compete and just to have a good time, and every single year it gets better and bigger. México es una escena mucho más grande y por algo ustedes tienen un mundial, el único mundial de Smash en toda Centroamérica y Latinoamérica, no hay otro país que tenga, entonces por algo yo chilena viajo a México a venir a jugar, me daba un poco susto todavía como ciertos rumores de que México a veces era peligroso o cosas así, pero el año pasado me atreví, vine y fue una experiencia hermosa en Puebla y dije este año no me lo pierdo y vine, me he juntado con todo mi amigo acá y vine a competir y ha sido muy lindo. Los video games para mí y como para muchos es algo que fue un momento tanto de la infancia que pudimos tener modos de memoria, tanto con la familia, amigos, conocidos, y luego también poder tener lugares como este que básicamente vienes y conectas con otras personas que no conocías o puedes viajar al mundo por otros eventos y conocer gente de todos lados. Creo que el gaming ha podido ayudar a conectar a muchas personas y que puedan encontrar comunidad, aparte de la gente que también te gusta lo mismo que ellos, es algo muy chido.